Si les hacen trabajar sin celular y sin computadora, cambian completamente, parecen burros. Claro, si no tienen ni celular ni computadora, parece que no tuvieran conocimientos propios, que no pudieran hacer operaciones y demás. Así que sí, evidentemente hay algunos medios de comunicación que se están manejando en connivencia entre géneros.